Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630. Gol de Fluminense, que se pone arriba en el Monumental. Llegó Caio Paulista para culminar una jugada que elaboró por la derecha Fred. Partió habilitado o no, es la duda con respecto a la posición de Maidana. Centro de Fred, de atrás llegó Caio y se pone arriba Fluminense. Este empieza perdiendo River en el Monumental, se le complica la tarde-noche al equipo de Gallardo. Atención, River 0, Fluminense 1, lo hizo Caio Paulista a los 22 de la primera parte. Qué hermoso es este deporte, ¿no? Las curiosidades que tiene el fútbol. Estábamos explicando que River es un equipo que en su cancha no suele verse o sentirse dominado porque le maneja la pelota al adversario. Y Fluminense llega al gol por una réplica. ¿Cuándo era River el que manejaba el balón y el que estaba atacando con la disposición de la pelota cerca del área? Algunos le van a echar la culpa a Carrascal. Yo les digo algo, es para ver enteramente la jugada. No es toda de Carrascal. Casco pasó tarde. Esto lo llevó a hacer un enganche más. Cuando levantó la vista no estaba el lateral. Cuando pierde la pelota Carrascal, después no estaba Casco. Y tienen que volver los dos mirando desde atrás. Insisto, es una jugada para verla una y otra vez. Bien explicada con imagen. Lo cierto es que en esa réplica aceleró Fluminense con el lateral. Notable lo de Fred aguantando y haciendo la pausa necesaria. Habrá que revisar la posición del 9. Y después por el medio apareció el extremo. Caio Paulista para tocar de primera y al gol. Y no está mal el resultado porque Fluminense, pese a que River había tenido la más clara, Fluminense jugaba mejor. Quinto gol, segundo internacional para Caio Paulista en el grupo de Fluminense. Puntero 11, River por ahora entra. Escolta 9, Junior 7, Independiente Santa Fe 3 puntos. Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630. Gran pase de Fred, pelota para Teixeira, zurdazo. Gol, Nené, gol, de Fluminense de Brasil. Lo hizo Nené con un zurdazo que se veía por el camino, lo desacomoda Armani. Y River antes de la media hora está perdiendo 2 a 0 en el Monumental. Un River que no es el de siempre, un River cansado, un River exhausto. Superado por Fluminense y por un Fred de partido sensacional. Dos asistencias del Mundialista con Brasil. Aquí una buena definición para culminar la de Nené. Fluminense 2, River 0 en el Monumental. Si convierte Junior, River estará fuera de la Copa Libertadores. A esas particularidades que estábamos explicando del partido, pocos frecuentes en la cancha de River, sumémosle otra. Pierde una pelota increíble de la cruz. Es cierto, puede ser buena desde lo posicional la presión de Fluminense. No tanto por la intensidad, un control largo ante la pérdida. ¿Qué hace Fred? Se tira hacia atrás, hace la pausa, pisa la pelota y entonces sí. Mete el pase por encima de la defensa de River. Luego, magistral resolución de Nené, ayudado por el desvío. Potente y remate cruzado. No pudo Armani. Gana Fluminense que va por el tercero. 187 en su carrera los goles para Nené. Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630. Centro de Álvarez. Gol de River Girotti. Gol. De River. Descuenta el equipo de Gallardo. Pelota profunda. Centro de Álvarez. A la carrera Girotti anticipó a todos. Gran anticipo contra Lucas. Claro. River se pone a uno. De la clasificación por mérito propio. Fluminense 2, River 1. Lo hizo Girotti en el monumental. A los 40 del segundo tiempo. Y así estaba la cosa. Había bajado la intensidad Fluminense. Acaso confiándose. Pase largo en diagonal para Álvarez. Apareciendo como extremo por la derecha. A la carrera, al centro. Y Girotti que hace un gol de Crespo. Un gol de Girotti en realidad. Descuenta River. Faltan 5. Los oídos aquí. Pero también en Ecuador. Octavo gol en la carrera de Girotti en River Play. No cambia nada por ahora. Flu adentro. 11. River 9 adentro. Junior afuera 7. Estás escuchando la oral deportiva por Radio Rivadavia AM630. Minuto final del partido. Minuto 15. Para ser más precisos. Tiro libre para Santa Fe. Gol de Fluminense. Gol de Fluminense. Lo hizo Yago. 3 a 1. Gana Flu. Se define todo allá en Ecuador. Tiene la pelota Junior en el fondo. Minuto final del partido. La tira Biafra hacia adelante. La captura Moreno. Campo propio. Pase al medio. Recibe Vázquez. Estira el balón a la izquierda. Trepa por aquel lado fuente. Se viene con un largo pelotazo al área. Va a salir el arquero Catellano. Se arrepiente. La pelota va hasta el fondo y la mandan afuera. Lateral para Junior. 40 segundos finales. Será la última para el equipo de Barranquilla. La última para que River se mete en octavo de final. Lateral que va a ser Moreno. Y la va a mandar al área. 30 segundos finales. Ahí va el largo envío de Moreno con las manos al área. La sacan 3 de Santa Fe. Complementarias. Insiste Biafra. La manda a la media luna. La vuelven a rechazar. Insiste ahora Dita. La pone al área. Va Borja. Qué peligro. Cabecea al medio. Se viene Moreno. Y la viene sacando en última línea. Morales. Va a salir Santa Fe. Lo va a terminar el uruguayo. Se va a meter River en octavos. Mira el reloj del árbitro. Clasificó River. Ha empatado Junior de Barranquilla. En una pésima labor. 0 a 0. Afuera el equipo colombiano. Adentro River. Se clasificó River. Es el título de la noche. En la voz de Gervasio Rocha. Un servicio fundamental de la oral deportiva. Pierde 3 a 1 el River de Gallardo contra Fluminense. Pero el título de la noche ya está escrito. Rabaglio. Hacé la tabla. River será el segundo mejor equipo de este grupo. Y en consecuencia estará en los octavos de final.